Hola, los invito a conversar desde aquí, desde el Paseo La Plaza con el actor Julio Chávez, dramaturgo, maestro de actores y uno de los representantes más interesantes del arte argentino. Yo soy mi propia mujer, es la obra que está representando en este momento y es realmente una ceremonia que no pueden perderse. Vamos a escuchar lo que nos cuenta acerca de esta obra. Música Yo soy mi propia mujer, una vez más, porque es un material que habías estrenado hace nueve años y volviste a retomarlo esta historia de esta travesti alemana que pasó por los dos regímenes más importantes o más fuertes o más peligrosos que haya vivido la humanidad en aquel momento durante la guerra en Alemania. ¿Por qué tomar este material una vez más? Mira, yo soy mi propia mujer, es un material que... yo lo tomo como una partitura, en verdad, porque creo que para un actor es como una partitura que tiene la particularidad que tenés que tocar varios instrumentos porque tenés que construir varios roles y es una historia compleja y muy barroca o sea, no se sabe muy bien a veces dónde está el centro si bien el centro de la obra es el encuentro de un autor con esta travesti lo que cuenta el material, el material está contado al espectador desde el periodista desde el escritor que va a contar y le va a presentar al espectador a esta travesti a esta charlote, como se llamaba, este ser que existió en verdad y es una partitura muy compleja de una exquisita factura y de unos exquisitos problemas que le plantea el actor porque te pregunta, a ver, ¿cómo me vas a hacer? todos los materiales le preguntan al actor, a los actores, al director ¿cómo me van a hacer? este es un material de una complejidad particular por esta situación que te cuento que es un... en verdad, el autor cuando escribe el libro, cuando vos agarrás el libro dice personajes y dicen 46 personajes 46 personajes hechos por una sola persona en realidad, ¿ustedes decidieron hacerla con una sola persona? no, 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 está planteado para un actor pero dice que el actor debe hacer 46 personajes que son los que aparecen una multiplicidad de roles a nosotros nos parecía que no estaba bien pensarlo así el espectáculo con Alessos decidimos que no sea así sino que hay dos personajes principales que en el interior del relato, como siempre cuando uno relata algo, aparecen otros personajes eso es algo muy típico de nuestra naturaleza de relatores en la vida entonces, para nosotros son dos personajes y... Don Wright y el periodista que... y el periodista que le cuenta al espectador le voy a contar un encuentro increíble que tuve en mi vida y el espectador a través de esa intención del autor de presentar, sin lugar a dudas aparece la Charlotte y el espectador toma contacto con el objeto no es así, tan preciado por este autor y cuando yo estaba haciendo Red que estaba ya terminando de hacerla pensaba, estaba esperando a ver que obra de las que se me acercaban me iban a gustar todavía no me había gustado ninguna y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? y se me apareció de nuevo yo soy mi propia mujer y se me apareció de nuevo como una partitura y pensé en los pianistas y pensé en los que ejecutan una partitura musical que no lo hacen una vez entonces, bueno, dice yo vi a tal pianista en el año 50, en el 60, en el 80 con la suite de Bach, por ejemplo y ese pianista cada tanto vuelve sobre el material para volver a pensar sobre ese material para volver a que el material lo ilumine a él en el punto en el que está para que él ilumine al material en el punto en el que él está entonces me parecía que yo tenía una obra que era esta que era muy como una partitura de música y que a mí también como intérprete me podía llegar a ubicar en un entendimiento diferente del oficio hoy que hace nueve años ¿Fue así? Sí, sin lugar a dudas ¿Y cuáles son las diferencias que sentís que ves en haber, digamos, de aquel momento la puesta aquella que a lo mejor es la misma la puesta La puesta es exactamente la misma ¿Pero lo que vos sentiste o cómo encaraste cada uno de esos momentos? La puesta es la misma por eso es como decir la partitura es la misma las notas son la misma yo me siento como ejecutante de una manera diferente me siento un poco me siento un poco más conocedor del oficio de la actuación me siento menos temeroso de actuar con menos problemas con los ismos o sea, realismos, naturalismos con todos los ismos con menos problemas los ismos sería como seguir una tendencia como la preocupación del lenguaje la preocupación de la verdad la preocupación y creo que hoy como intérprete estoy en ese sentido más crecido ¿más libre? más conocedor eso te hace sin lugar a dudas más libre más entendedor inclusive de las elecciones hechas hace nueve años hoy las comprendo mejor que hace nueve años aunque las tomé hace nueve años podría uno decir bueno, son como un matrimonio que tal vez después de diez años uno comprende con más claridad qué es el amor si bien se enamoró muy profundamente en ese momento pero el tiempo también hace que uno o por lo menos que yo tenga la posibilidad de reflexionar con mayor claridad en este caso y debo decirte que haber hecho cuatro programas de televisión que fue lo que yo hice en ese momento porque cuando terminó yo soy mi propia mujer la primera versión al ratito hice tratame bien después vino el puntero después vino el farsante después vino el signo y eso a mí me iluminó y me hizo crecer mucho como actor digamos en contraposición a lo que muchas veces prejuiciosamente se cree o se piensa o alguno pudo haber tenido esa experiencia la mía no es así al contrario sumó muchísimo a tu libertad y a tu crecimiento como actor la televisión muchísimo 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 yo he crecido mi actor creció mucho y estoy muy agradecido de esas experiencias porque hoy por hoy tengo conmigo mismo un diálogo mucho más abierto como intérprete y me hago mucho más caso confío mucho más en mis decisiones y también tengo más frente a mí más autoridad y además estoy más grande estoy nueve años más grande entonces volvemos al tema recurrente bueno pero bueno digamos que vos como vos estás siempre igual no le recordás al otro que está creciendo no justamente justamente de lo que hablábamos no era de eso era que el tiempo pasa y nos vamos poniendo más grandes más sabios más sabios un poquito más sabios el tiempo pasa y vos como es el cuerpo en detrimento y el alma y la intelectualidad en aumento en producción somos pobres cadáveres somos almas que arrastran pobres cadáveres así 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 ese fue mi desayuno hace una semana no estaba muy bueno no bueno la Alemania porque también la obra es como un retrato de la Alemania de esa época de una Alemania que tiene una moral conflictiva y también la muestra esta mujer por momentos transcurriendo esas acciones esos momentos contando ciertos relatos que al final de la obra es como que uno pone en duda uno empieza a poner en duda porque ella también fue puesta en duda al final de su vida pero había un momento controvertido obviamente en el que tuvo que vivir en verdad sí en verdad se cuenta que esa mujer digamos éticamente cometió algunos actos como por ejemplo delatar a un amigo coleccionista colaborar con la Stasi la policía secreta comunista está acusada de eso y en verdad no se termina de entender si realmente fue así si no fue así pero desde el material lo que Doc Wright dice que él finalmente decide creerle a ella él quiere creerle a ella y decide creerle a ella aunque como cuenta bien Doc Wright al final él recibe una foto de ella donde estaba de chiquito en el zoológico y cuenta que en la mirada tenía algo peligroso no es así o sea que a último momento él de todas maneras dice que había algo lo que pasa que Doc Wright plantea algo muy hermoso que a mí me gusta mucho del material y es que quién de nosotros se presenta al mundo tal cual es quién es enteramente transparente cuando ni siquiera nos conocemos profundamente y cuando utilizamos un aspecto de nuestra humanidad y muchas otras zonas quedan en la oscuridad entonces cuando uno como dice Pessoa acerca de cuando escriben mi biografía escriban el año en el que nací y el año en el que morí y el resto es un secreto mío y a mí me parece muy conmovedor eso porque a pesar de todo él nos está diciendo que la existencia es algo tan privado que es muy difícil poder hacer una biografía de la existencia de un otro una biografía que sea el calco expresiva realmente de lo que fue la existencia del otro esta es una obra que en ese sentido es muy muy clara y muy directa el mismo personaje de Charlotte Charlotte se dice incluso nosotros los seres humanos somos todos iguales como que de alguna manera también justifica sus contradicciones ella dice somos todos iguales sus debilidades sus fortalezas ella en verdad dice somos todos iguales un pedazo de carne nada de particular entonces en ese sentido somos todos iguales un pedazo de carne pero el alma y la mente que cada uno digamos desarrolla en esa con ese pedazo de carne que somos no es igual no somos todos iguales a mi me gusta mucho la idea de que somos todos diferentes no somos iguales la igualdad es algo que digamos somos todos iguales en la posibilidad de ser diferentes ella lo se refiere sobre todo a esta a la cuestión de la digamos de esto no es así de esto que desaparece después yo no creo que ella diga que la igualdad en el sentido de sino ella dice justamente ella ha sido una gran defensora de la diferencia no es así ella inclusive dice al principio de la obra que con el tiempo fue comprendiendo el muro que la separa de muchas personas y ese muro no es así del que ella habla es un muro que no existe solamente por su condición de travesti de homosexual etcétera etcétera sino creo que es un muro que los seres humanos tenemos inevitablemente y que nos separan de los otros si lo querés por más que intentamos pero hay algo que se llama soledad e intimidad que es realmente privada y que lejos de ponernos en comunión con el otro a veces nos separa de los otros también hay otra cosa que se puede rescatar de este personaje que bueno si ella no no pudo ser a lo mejor fiel a un montón de otras personas si fue fiel a sí misma y a lo que ella realmente quería ser o sea como que su norte ha sido de alguna manera ese porque bueno ha sido un travesti y ha podido ejercer su condición femenina que era lo que realmente ella sentía ser en momentos absolutamente imposibles que no te puedes imaginar como lo ha hecho pero ella ha luchado con eso y ha demostrado una gran valentía en ese sentido lo que pasa es que tiene algo que a mí me parece muy atractivo la homosexualidad cuando es oculta produce muchas veces más persecución que cuando es tan claramente manifiesta ella yo creo que una de las maneras que tuvo de protegerse es mostrarse de una manera irreverente tal es así que provocaba hasta a veces risa o sea era tan obvio que creo que esta idea de protegerse en su sexualidad y en lugar de ocultarla extremarla al punto de ponerse femenina creo que es una estrategia para sobrevivir porque lo más difícil para sobrevivir en esos casos es cuando uno oculta porque se ocupa de ocultar y el otro se alegra de descubrir no es así el secreto y de atacar el secreto cuando alguien se manifiesta así tan abiertamente es capaz que pasa no es así como otros no pasarían o como jamás alguien se puede imaginar que va a pasar hay algo de este personaje que en el final de la obra habla sobre un psiquiatra que dice que ya era autista es muy atractivo esta esta situación de esta particularidad de este ser porque verdaderamente tiene un diagnóstico muy extraño una naturaleza muy particular que es lo que sin lugar a dudas a Doc Wright lo volvió tan loco y por lo que el amigo que lo invita a Alemania para que la conozca le dice mira venite a Alemania tengo un personaje que no vas a poder creer lo que es y ese es el inicio de la obra y así fue como este hombre la escribió otra de las cosas que dice la vida es muy difícil es como un camino estrecho con precipicios a ambos lados derecha e izquierda yo creo que se refiere claramente a las cuestiones políticas no me cabe la menor duda claro que ella está diciendo ella dice que estamos encerrados en ese lugar ella dice que ella ha aprendido ella que ella tiene su propio camino generalmente dice un estrecho sendero que tiene a derecha y a izquierda un abismo y yo creo que se refiere a esta situación peligrosa de participar de digamos de hechos tan políticos tan fuertes y de mantenerse en un lugar digamos sin embanderamientos que en la época del comunismo floreciente como es esta época o del nazismo era una cuestión muy peligrosa lo que más me conmueve el aplauso por supuesto el aplauso de pie me conmueve me da pudor me da vergüenza y no tengo yo tampoco mucha cintura para recibirlo un artista que rompió radicalmente con las convenciones del arte allá por 1958 empezar el año festejando el arte con el arte de las mujeres para reconocerles toda la lucha todo el esfuerzo toda la garra que siempre le ponen en todos los ámbitos la semana de la moda en Buenos Aires una de las más importantes auspicia este programa LAN el encanto de volar es bueno tenerte saco una manito y la hago bailar la cierro y la abro la vuelvo a guardar saco la de débito la hago comprar la paso la paso y la vuelvo a pasar la Presenta Santander Río Select Una nueva forma de relacionarse con su banco Julio, además de la obra y de lo que sucede en el escenario Que hablaste hace un ratito de la multiplicidad de personajes A los que te vas entregando voces diferentes Y el cambio de uno a otro Hay un ritual al final que sucede en la sala Que es toda la sala de pie aplaudiendo tu interpretación de esta obra Durante mucho tiempo Ese agradecimiento que se siente en la gente Y que es absolutamente coherente con lo que vos entregás Arriba del escenario Yo quería preguntarte ¿Es un trabajo permanente? ¿Y es entregar todo lo que hace que haya una comunión con el espectador? Porque me imagino que trabajas como el primer día Arriba del escenario Antes preparándote y durante la obra Es como transpirar la camiseta Y ese transpirar la camiseta permanente se agradece Sí, bueno No necesariamente tiene que ser así A veces no se agradece así Porque el material es diferente Porque el espectáculo establece con el espectador un vínculo diferente En este caso se trata de un solo intérprete Entonces también la gente de alguna manera agradece O te mima por este esfuerzo Es enorme Que en principio Aparentemente sucede en el escenario Creo que también es un Aplauden esto Y también creo yo que hay gente que me conoce hace un tiempo Y me aplaude por un vínculo que estableció conmigo hace un tiempo Creo que también la gente aplaude su elección Haber venido Haber venido Exactamente No, no creo que sea así No aplauden un vínculo también Sí, y creo que también sí Un amor, un afecto Lo que más me conmueve El aplauso, por supuesto El aplauso de pie Me conmueve, me da pudor Me da vergüenza Y no tengo yo tampoco mucha cintura para recibirlo A veces No tengo el charm Digamos Que podría alguien tener O que la situación merecería No lo tengo Entonces a veces saludo Y me doy cuenta que inclusive me voy Y hago así como ta, 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 ta Digo, más boludo No puedo Porque de pedirte después de esto Pero que es como pudor Es pudor Porque en verdad el que saluda soy yo Y yo soy un ser bastante desarticulado Y no tengo mucha cintura Para muchas cuestiones Entonces Para muchas cuestiones sociales Fuera de la actuación Y me daría mucho pudor de mí mismo Tomar una postura para el saludo Entonces sale como sale Y aparece lo que yo soy Y que soy un amarracho Entonces Pero también a mí lo que más me conmueve Es un momento anterior al saludo Que es cuando yo me saco las cosas Que claramente es un signo Que claramente se entiende Como que estamos cerca del final El silencio que hay Ese es el mayor regalo Que yo recibo De los espectadores Porque es un silencio Que el espectador construyó Es un silencio religioso Todos se han puesto de acuerdo En quedarse callados Y no es un callado Que contiene Una palabra Que está prohibida decir O que ellos quisieran hablar Es un silencio Que ellos comprenden Que es necesario Para que se produzca el fenómeno Es un silencio Tan particular Que a mí me da Temblor en el alma Ese momento Porque digo Es un silencio De esos silencios Que a veces uno dice Cállense Que quiero decir algo Y uno añora esos silencios Donde el mundo Realmente hace silencio Silencio Que es un silencio De lo más sonoro Que he visto en mi vida Porque presentís La existencia En este caso De 420 personas Que se han puesto de acuerdo Para colaborar Con el fenómeno Y que ellos saben Que son parte del fenómeno Y que lo que Entre otras cosas Tienen que hacer Es silencio Pero no para que yo hable solamente Silencio para que su alma Haga el trabajo Que tiene que hacer Ese silencio Y hoy día Es un regalo Muy particular Que yo agradezco Enormemente Y que me Me llena De agradecimiento Y de Y la sensación De Lo logré Porque Hoy en día Como dice La obra Que dice Santiago Rodko ¿No? Red Decía En una época En la que Ni siquiera se puede encontrar Una bolsa de silencio No digamos Mucho silencio Una bolsa de silencio Entonces Cuando vos sentís Que la diversidad De 420 personas De todas Edades De todo De todo De toda clase social Si lo que le llaman Todos diferentes Están Ahí vos te das cuenta Que está El ser humano Y una existencia Y yo ahí Ahí si yo siento Que los dioses Me están Convidando Con un pedazo de torta Así nomás lo siento Gracias Julio Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!